ABC sostiene que la carretera bioceánica fue construida con alambrado en sus márgenes para evitar accidentes por invasión de ganado. Cuando se construyó el corredor bioceánico, se colocó un cerco de alambre, o sea, el proyecto hizo sus inversiones. Este es el informe de la máxima autoridad de la administradora boliviana de carreteras sobre la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que conecta a la población chiquitana. La ABC se encuentra preocupada por los accidentes carreteros. La gente de la zona ha destrozado, ha destrozado, y eso está haciendo que el ganado salga a la carretera. Necesitamos hacer un trabajo conjunto, los municipios, la gobernación, el sector privado, para definir una estrategia que definitivamente castigue a la gente que permite que su ganado salga hacia la carretera. Además, informó que se espera realizar una norma de sanciones para los que dejen a sus animales salir a las carreteras. La persona que es propietaria del ganado es responsable del accidente, porque su obligación de ellos mantener su ganado en sus corrales. Tiene que ser una sanción pecuniaria muy fuerte.